Hola, buenos días. Soy Amy de Lanjarón Property y Orjiva Property. Y estamos aquí en Orjiva hoy para conocer un poco más el pueblo y descubrir lo que es que la gente de Orjiva le gustan de su pueblo y de la gente de aquí de Orjiva. Bueno. Sí, perfecto. ¿Cuáles son tus nombres? Yo me llamo Ibrahim. Ibrahim, perfecto. ¿Y el tuyo? Ahmed. Ahmed. Encantado. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Amy. Amy. ¿Qué es lo que a ti te gusta de vivir aquí en Orjiva? Personalmente, a mí lo que me gusta de Orjiva, mira, yo como ves, voy vestido de una manera, soy musulmán y lo que me gusta es que hay una comunidad que es lo que me ha atraído aquí. Es la comunidad lo que te gusta. Sí, eso es. La comunidad que hay aquí es lo que me ha atraído a este sitio. Entonces, lo que a ti te gusta más de Orjiva es la gente, ¿no? La gente... Bueno, llevo poco tiempo y digamos que a las personas de Orjiva las conozco poco porque llevo poco tiempo aquí, ¿no? Y entonces lo que me ha atraído principalmente es, digamos, suena un poco, es el camino espiritual. Ah, perfecto. Qué interesante, qué interesante. ¿Trabajas aquí en Orjiva, no tienes? No, estoy jubilado. Ah, estás jubilado. Sí. Genial, genial. Bueno, pues muchas gracias y que tenga un buen día, ¿vale? Claro. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, encantado Antonio. ¿Te puedo preguntar algunas preguntas? Sí, ¿por qué no? Perfecto. ¿Qué es lo que a ti te gusta de vivir aquí en Orjiva? Pues todo. ¿Todo? Todo. Dime un poco más. Pues mira, me gusta la gente, me gusta el clima que tenemos, me gusta la naturaleza que tenemos alrededor. Vamos, todo. Mi vida está aquí y no cambio por ningún sitio. Pues genial, genial. Mira, fíjate. ¿Y qué es lo que te gusta de trabajar aquí? Supongo que la gente también, ¿no? Bueno, es que tengo un par de... Yo estoy ya, aunque yo estoy jubilado, pero tengo algunas actividades. Y el trato, siempre el trato personal con la gente me ha encantado y me sigue encantando. Pues perfecto. Y ahí está, ahí está la campana. Y una cosita más. ¿Qué es lo que te gusta más de la gente de aquí de Orjiva? Pues que somos muy acogedores. Y eso yo creo que la gente que nos visita lo nota y lo agradece. Pues yo creo que sí también. Muchas gracias, Antonio. Que tenga un buen día. Nada. Pues ¿cuál es tu nombre? Francisco Martín López. Francisco. Encantado, Francisco. Dime, Francisco, ¿qué es lo que a ti te gusta de vivir aquí en Orjiva? Bueno, porque de siempre he estado aquí, desde chiquitillo. Y ya no voy a cambiar. No vas a cambiar ya, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta de la gente de aquí de Orjiva? Bueno, la gente es buena. Conmigo, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. Genial, genial, perfecto. ¿Y trabajas aquí en Orjiva? Soy pensionista. Llevo ya desde el 96. ¿En qué trabajabas antes? En la obra. En la obra. Genial. ¿Y qué es lo que te gustaba antes de trabajar aquí? Yo qué sé. No lo sabes. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. ¿Cuál es tu nombre? Elena. Elena, encantada. Elena. Pues estamos aquí preguntando a gente que vive y trabaja aquí algunas preguntas sobre el pueblo. ¿Qué es lo que a ti te gusta de trabajar aquí en Orjiva? Pues de todo. O sea, me encanta trabajar. Perfecto. ¿Y qué es lo que... ¿Vives aquí en Orjiva? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de vivir aquí, de la gente? ¿Qué es lo que te gusta de Orjiva? Bueno, toros. La gente muy amable. La gente muy amable, ¿no? Perfecto. Pues ya está. Pues muchas gracias, Elena. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús. Encantado. Jesús. ¿Qué es lo que a ti te gusta de trabajar aquí en Orjiva, Jesús? Pues lo que me gusta trabajar aquí en Orjiva porque estoy trabajando en un pueblo muy bonito. Sí. Y me gusta hacer las cosas bien en mi pueblo y eso. Y que mi pueblo esté limpio y esté bonito para que... Genial, genial. Para que la gente lo vea bonito y haya más turismo, y aumenta el turismo. Genial, muchas gracias. ¿Y qué es lo que te gusta de la gente de aquí, de Orjiva? Pues que hay gente... Hay muy buena gente, muy buena gente aquí en Orjiva. Sí. Sí. Y son gente muy humilde y buena. Pues perfecto. Pues muchas gracias, Jesús. Que tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.